Este lunes 28 de febrero, ella regresa. 30 años de experiencia periodística la respaldan con el compromiso y la credibilidad que la caracterizan. Y como siempre, en búsqueda de la verdad y sin censura para que usted esté bien informado. Desde este lunes 28 de febrero a las 10 de la noche, inmediatamente después de 24 horas, edición central, Mavi La Muerta se suma al gran equipo periodístico de Panamericana Televisión en 2022, en 24 horas.